Cuando el ojo no encuentra nada que ver, esa nada se percibe como espacio. Cuando el oído no encuentra nada que oír, esa nada se percibe como silencio. Cuando los sentidos que están diseñados para percibir forma encuentran una ausencia de forma, la conciencia sin forma que hay detrás de la percepción y hace posible toda percepción, toda experiencia ya no queda eclipsada por la forma. Cuando contemplas la profundidad insondable del espacio o escuchas el silencio en la madrugada, justo antes del amanecer, algo dentro de ti resuena con ello, como reconociéndolo. Entonces sientes la vasta profundidad del espacio como tu propia profundidad, y sabemos que ese precioso silencio que no tiene forma es más tú que ninguna de las cosas que forman el contenido de tu vida. Los Upanishads, las antiguas escrituras de la India, expresan la misma verdad con estas palabras. Lo que no se puede ver con los ojos, sino lo que permite que el ojo vea, debe saber que sólo eso es Brahma el espíritu, y no lo que la gente de aquí adora. Lo que no se puede oír con los oídos, sino lo que permite que el oído oiga, debe saber que sólo eso es Brahma el espíritu, y no lo que la gente de aquí adora. Lo que no se puede pensar con la mente, sino lo que permite que la mente pueda pensar. Debes saber que sólo eso es Brahma el espíritu, y no lo que la gente de aquí adora. Dios nos está diciendo la escritura es conciencia sin forma, y la esencia de lo que eres. Todo lo demás es forma, es lo que la gente de aquí adora. La realidad dual del universo, que consta de objetos y espacio, cosas y vacío, es también la tuya. Una vida humana sana, equilibrada y fructífera, es una danza entre las dos dimensiones que constituyen la realidad, la forma y el espacio. La mayoría de la gente está tan identificada con la dimensión de la forma, con las percepciones de los sentidos, los pensamientos y las emociones, que la importantísima mitad oculta está ausente de su vida. Su identificación con la forma los mantiene atrapados en el ego. Lo que ves, oyes, sientes, tocas o piensas, es como si dijéramos sólo una mitad de la realidad. Es forma. En las enseñanzas de Jesús se llama simplemente el mundo, y la otra dimensión es el reino de los cielos, o la vida eterna. Así como el espacio permite que existan todas las cosas, y así como sin silencio no podría haber sonido, tú no existirías sin la vital dimensión sin forma, que es la esencia de lo que eres. Podríamos llamarlo Dios, si la palabra no hubiera sido tan mal utilizada. Yo prefiero llamarlo el ser. El ser es anterior a la existencia. La existencia es forma, contenido, lo que ocurre. La existencia es el primer plano de tu vida. El ser es el fondo, por así decirlo. La enfermedad colectiva de la humanidad es que la gente está tan concentrada en lo que ocurre, tan hipnotizada por el mundo de las formas fluctuantes, tan absorta en el contenido de su vida, que ha olvidado la esencia, lo que está más allá del contenido, más allá de la forma, más allá del pensamiento. Están tan consumidos por el tiempo, que han olvidado la eternidad, que es su origen, su hogar, su destino. La eternidad es la realidad viva de lo que eres. Hace algunos años, cuando viajé a China, vi una estupa, un túmulo budista, en lo alto de una montaña cerca de Giling. Tenía incrustada una leyenda en letras de oro y le pregunté a mi guía chino qué significaba. —¿Significa Buda? —dijo. —¿Por qué hay dos caracteres y no uno solo? —pregunté. —Él me explicó. Uno significa hombre, el otro no, y los dos juntos significan Buda. Me quedé pasmado. Los caracteres que significan Buda contenían ya toda la enseñanza de Buda, y para los que tienen ojos para ver, el secreto de la vida. He aquí las dos dimensiones que constituyen la realidad, las cosas y la nada, la forma y la negación de la forma, que equivale a reconocer que la forma no eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!